¿Qué pasó entonces? Oigan, no, nada más nos dijeron y sí como que en shock, como que en shock, como que nosotros coronar, como por lo regular nosotros coronamos a los niños o a veces nos coronan a nosotros, pero nosotros a alguien de que se dedique a los niños, que tengan más, yo tengo, yo decíamos, nosotros tenemos 40 años en eso y resulta que voy a coronar a alguien que tiene mucho menos tiempo, no es por otra cosa, sentimos muy feo y no, y no, y no, pero siempre Los obstáculos los brinco, fíjate ¿Cómo describes ese capítulo en esos 40 años? De esa coronación precisamente No hay obstáculo en la vida que no pueda vencer, hasta coronar a una persona que tú piensas que no se lo merece o que es juego, a lo mejor es un juego, entonces si brincas eso, pues brincas lo otro día En 40 años tú no crees cuántos obstáculos he brincado, así lo veo, porque yo puedo decir que no, y si pienso que queda en peligro algo de lo que a mí me gusta, si queda que me puedan decir, es que Elizabeth ya no quiso apoyar aquí en adelante, pues ya Elizabeth se quedó en su mundo de muñequita, Elizabeth ya no quiso apoyar en lo nuevo, ya no quiso apoyar en nada Si eso lo van a usar para matar mi personaje o mi ilusión, lo brinco, digan lo que digan, y cuando yo me retiro, si es en el 40 aniversario y dijo que sí, y me voy, me voy, soy muy intensa Por eso le pienso, por el dolor que me puede ocasionar a mí dejarlo, entonces así, prefiero hablar con la verdad, este bien pensadito, lo mejor que se pueda y cumplirlo ¿Te vas a ir el 40, sí o no Elizabeth? Pues, pues, pues depende mucho Habría la posibilidad de que este show tan especial se grabe